... Los indultos no son un perdón de la pena, ni mucho menos, la condena la tienen ahí, y sobre todo no son un olvido, es una opción política para reconstruir a partir de los errores que se han cometido y una manera de pasar página hacia adelante. Felipe González tiene todo el derecho a opinar hace un año a favor de los indultos y ahora a opinar en contra de los indultos. Lo que ocurre es que no se dan cuenta de que la derecha está utilizando sus posicionamientos para cargar contra una opción política absolutamente válida para este gobierno. El Partido Popular, cuando se une a esta manifestación con Vox, lo que hace es enrocarse en la postura que ha tenido desde hace 15 años, es decir, en una imposibilidad para poner opciones políticas sobre la mesa sobre qué hacemos en la relación de España con Cataluña. El independentismo catalán, aunque desde Madrid nos cueste más verlo, ha hecho muchos gestos en el último año. Yo creo y yo les pediría también más generosidad también al independentismo, porque tienen que entender que esta reconstrucción y este diálogo es de las dos partes. Por más que el PP tenga amortizado electoralmente con los suyos en los casos de corrupción y todos los procesos judiciales, no va a llegar en buena forma a las siguientes elecciones, no llegará nunca en buena forma a unas siguientes elecciones generales si no afronta los casos de corrupción que tienen. Ha acabado el estado de alarma, no ha pasado nada, seguimos en sintonía con las restricciones que se toman en Europa, con el ritmo de apertura que hay en Europa y esto que decía el PP, que iba a ser un desastre, pues al final no ha sido así. Que lleguemos al ritmo de vacunación y que estemos celebrando esto en septiembre no va a cambiar el paso del Partido Popular, que ha decidido hacer una oposición salvaje de aquí al final de la legislatura. Si gana Juan Espadas, pues el PSOE se reconstruirá más alineado con Ferraz y con Pedro Sánchez y veremos un PSOE diferente, contando con que es muy importante porque el PSOE es un granero fundamental para que el PSOE también gane elecciones. La izquierda, la izquierda del PSOE, está en un ciclo completamente distinto de aquel que arrancó en el año 2011. La política de la izquierda del PSOE es un escenario abierto por reconstruir, pues yo creo que tiene mucho que hacer de cara a los próximos dos años. Uno no abre los debates cuando quiere, sino cuando puede. Entonces, en España, es verdad que hay muchas voces hablando de la fiscalidad, pero todavía no se ha abierto ese debate y creo que está pendiente.